No, ahí es Blancys. Ya he mirado en cambiarlo. ¿Para qué? Pero resulta que según esto... ...Blancys93 ya está cogido, pero no hay ningún canal que se llame así. A lo mejor fue el mismo que es en la YouTube. No sé, a mí es que me pasa cada puta mierda. Y por eso te pusiste Blancys entonces. Sí, porque estaba pillado Blancys93... ...es como... ¿Hola? No te hablaste porque Amanda lo ordenó. Y ahora de repente... ...aquí se quitaron las calidades. Maravilloso. Joder, pues hace un momento las tenías. ¿De quién crees que es la culpa? De Adrián. Tengo puesto que capturo al ratón del fuegüen. Si no, lo paso por medio. Liberal o liberal. No puedes con la alegre mafia. Siempre promesas a los demás. Siempre prometemos que... ...que siempre estaríamos juntos. ...y el otro. Sí, 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 sí. Proyecto Cero Precinta. Proyecto Cero Precinta. Metro Gombin Mayor. Metro Gombin-Ghosting. No, Marco, que está en directo. Aguanta. Tranquilo, Toleto. Tengo que jugar aquí todo el tiempo. Tengo que jugar aquí todo el tiempo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Loli. Mierda, pero ¿qué me sale? Nintendo Switch. Ay, señor Adri, por favor. Es... ...a ver, el móvil vale que me suenes una vez porque... ...me des la notificación de Twitch, pero que me la des dos veces. Loli. Los polines y fuego. Una por la aplicación y otra por la web. Mayu, a partir de ese tiempo de aquel entonces... ¿Dónde vas? No, ¡está! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mayu! Mayu... No... Eso es una pregunta seria, ¿eh? Sí, no lo dije en broma, no sé... Pero bueno... No, 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 eso no, Adri... Ah... Lo que puse en el chat... Espero que sí, Marco, espero que sí... ¿Espera? No se ve en Full HD, 4K... Lo que no sé, espérate, porque no sé si tengo el sonido bajado del juego o qué, pero se escucha un poquito bajito... Déjame hacer... No, está subido... Queridísimo juego, a lo mejor son mis cascos los que tengo bajado, pero bueno... ¿Qué? 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 ¿Está el sonido bugueado? No escucho nada, macho... Ah, ahora escucho... Estoy tan desgraciada... En las cinemáticas va bien, pero creo que... En el juego normal va... Claro... Yo solo sé que en el... En el último directo que hiciste de los... Con las mierdas del juego... Eh... Se escuchaba súper bajo... ¿Dónde está esto? Espere... Voy a subir el volumen del juego y bajo un poco el disco... ¿Maiu? Dinero... El último local... El último salesman... En el camino perdido... ¿Cuál es el juego? ¿Una la espércola perdida? ¿Maiu? No, 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 no. ¿Maiu? Es el último campo perdida. El último campo perdido... ¿En este campo perdido? Heard about this place, a long time ago there was a village here that disappeared during a festival. People who get lost in the woods are trapped by the village. Could this be that place? I've heard something before, but... there's no one here. I've heard a lot of audio. Remember that the game has 60 FPS stable. Is it bad the audio? Yes, sometimes it accelerates. What version are you playing? Europe. Europe with NTSC for 60 Hz. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know what to do. The first time you played it, you did that? No, I don't remember. No, I don't remember. Yes, I don't remember. Yes, I don't remember. I don't remember. With the beginning of the construction of the all gods, Masumi Makimura 20. The geologist sent to the area has disappeared. Mr. Makimura came here to inspect the building. After the works, it would be denied by the forest. But since 5 days, no one knows about it. I don't know how to read the documents. Seriously. No, Adri, I'm reading them. I don't read them. I read them for me, quickly, and until then. Do you want to get the poses? Streaming with doblable. What are you doing? What are you doing? What are you doing? No, I forgot to click the button to record. I'd be able to upload the 720 YouTube button. I don't see that. What a fuck. The first like you have always is mine. I don't know. I wonder if anyone is here. You can see the same comments. You're the typical comments of the Anthem. You loved it. My预算. Your 1st up, you're the lead. It starts well. Your two? Yeah. Joder Marco, acabo de ver el meme No pude mantenerme Te veo muy bien la casita Ahí en la casita Ahí en la casita ¿Sabe lo que se merece ese meme? ¿Sabe lo que se merece ese meme? ¿Otra versión más? ¿Maiu? 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 ¿Qué pasa? A ver, que a la parejita se la han comido los fantasmas, no le doy vuelta ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, quién fuera a juntar más maduras al doli O sea... Ah, la idea de comedia vuelvo, te dejo en directo para esto Ok Marco No quiero matar a nadie ¿Qué fue eso? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No esperaba menos Marco, no esperaba menos Es que no No tengo la cámara siquiera, Marco Si no, todavía podría enfocar a la otra A ver qué se ve Pero De momento no Me agacha un poco Esto es tan peligroso. Esto es tan peligroso. Esto es tan peligroso. Yo me pregunto, ¿por qué nadie la ha roto y a tomar por culo? O sea, te deshaces de la cámara y listo. Bueno, si lo de siempre... Esto no tiene más misterio. Es el rollo de siempre. Del 1. Por algún motivo noto el control a veces el movimiento un poco burro. No se transparenta. Esto nos galgan. It's gone. It's gone. Me picaba la curiosidad por si había algo. No. 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 Es lo que os digo. A veces pega unos tiros extraños. Los farolillos harán para guardar, ¿no? Vamos a ir creando ahí unos datos nuevos De buen rollo Me siento como estamos siendo observados por alguien Las puertas casi te las tienes que imaginar un poquito si te descuidas Pero bueno A ver, aquí hay un puto cadáver Yo lo que estuve jugando, igual hay que inspeccionar Es que digo, se tiene que abrir ahí, o sea que... Igual es en otro momento Vamos a mirar por arriba Una puerta con un bonito candado Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué quieres tanto decir mío? Madre mía, qué estrés Intentamos ir para afuera Igual había que hacer eso primero Mío, mira Joder, acabo de entrar No me jodas Yo entiendo que quieran aprovechar el mapa Yo entiendo que quieran aprovechar el mapa Que no creo que así No me han ido con mi Más en la descripción Para acelerar el mapa Digo, no estoy cerca del mapa En la descripción del mapa No sigas muy cerca de mí Que dolor de hombro Voy a ver si quedándome así un poco más estilo en la silla Se me pasa, porque si no Ya, la otra se queda súper empanada, tío Súper lejos, podría correr un poco más Que así se me pasa, porque ha hecho un giro rápido Y ni siquiera sé cómo lo he hecho Ha sido un poco raro, pero bueno Mira, gira bien, gira bien A pesar de que a veces parece que el personaje se mueve un poco Como con retrasito mental A ver, girar El que sube escaleras frente a la puerta Lo mejor son los nombres de las fotos, tío Nombres de las fotos y tal Parece que las ha hecho un traductor así random El de la puerta, el que sube No le he pillado, ¿verdad? Me gusta inspeccionar los muebles Desde el 1 la verdad es que parece que merece la pena En el 1 seguramente me dejaría bastantes cosillas en los muebles Ya que son cajas con una puta cinta No me jodas que no puedes abrirlas No me jodo Sí, bonita foto a tu cabeza Gracias 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 Ella también se convirtió aquí Ella vino a esta casa buscando su abuelo Y luego... ¿Dónde va? Este lugar... debe ser... ¿Por qué? ¡Mio! ¿Mayu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llévatelo por allá a un canal No, porque yo ahora estoy yendo camino al bar a emborracharme Eso también me gusta Voy a hacer un Callview Yo no he tirado nada, Fran Yo no he tirado nada Ayer y hoy, tú verás Hala, que vaya a ver el streaming Blancho Venga, anda, gracias Que vaya bien Callview A ti nada, Adri Hasta luego, Fran Hasta luego O sea, tío El diseño de sonido está súper bien puto hecho El juego estaba muy bien hecho en general, tío El juego estaba muy bien hecho en general, tío A mí me daba el cangelo, eh Bueno, como todos los... Me daba el cangelo cuando aparecían estos... Los fantasmitas a andar... Me ponía nervioso apuntarles Esos juegos que no me termino de atrever a jugarlos, eh Y aquí insisto que... A ver... Yo cuando lo jugué que era más joven... ¡Suelo! El miedo, por supuesto ¿Qué tan bueno? ¡Vamos! ¿Vamos a ver, Dios? ¿No hay que salir, donde hay que salir? ¿Sí? ¿Sí? El gado de la seguridad ¡Hay que salir! ¡Vamos, que salir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ha roto a matar al primero, eh Ha durado Tengo un problema muy serio Y es que me estoy mirando de la vez Vale, es con cintas Vale, o sea, primero desbloqueas la función Y luego la mejoras Vale, voy a aprovechar para mear Porque en serio es una meada de esas de urgencia Así que vengo ahora Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ya estoy Que de paso encendio el calefactor Porque si no se me van a quedar las putas manos congeladas Mientras la espalda y las manos congeladas No doy ni una No, vaya, joder No es que estuviéramos lejos la radio de espíritu Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale No, no tengo nada Me molaba más el menú de cintas directamente Bueno, eh... Es que siempre me ha dado peñazo escuchar las cintas de caseta en general en todos los juegos De hecho yo creo que es el principal motivo por el que Metal Gear 5 me parece una pataturria Bueno, en Metal Gear 5 escuchaba los audios o desde la mitad de la historia no te enterabas Por eso no me gustó Quiero mis cinemáticas Mis cinemáticas Yo también las prefería, ¿por qué? Y bueno, del Proyecto 0 tampoco te pierdes nada realmente si no veas las cintas Porque del 1 te enteras de todo perfectamente Es que de hecho al final te lo explica Buenas Marco ¿La estás llamando tú Marco? Mayu Mayu no está Mayu se fue ¿Qué objeto más bonito hay aquí? ¿Qué objeto más bonito hay aquí? ¿Qué objeto más bonito hay aquí? Mira, curioso, el HP, menos mal ¿Qué objeto más bonito hay aquí? No, la funciones... Se ha auto-equipado todo, así que... Vale, espera, son espíritus malvados. Pensaba que era de... De jaja. Sí que se nota cuando está cargado el cacharro y cuando no. Y cuando es disparo cero y cuando no. Cuesta matarlos mucho más, ¿no? Claro, también son un poco más mongers, por lo que parece. Al menos estos. Que costa que los estoy matando solo por los puntos, ¿eh? Que costa que los estoy matando solo por los puntos, ¿eh? Vale, le costa morirse. No se quería ir. Pero ganas bastantes punticos. Hala, ya 24.000. Hasta luego. ¿Cómo se pasan? Vamos a ver qué es este otro ítem que han dejado aquí. Perfecto. Vamos a ver qué es este otro ítem. Mira, oye, esto mola. Los fantasmas, al menos, no salen de la nada, tío. Eso sí, ya sabemos dónde se inspiraron para The Groot. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me corta cuando saco la cámara? ¿Qué? Pero si metió todo el zoom ahí... Un fire, ¿cómo que no? ¿Cómo que no dos veces? Vale. Oh, ya decía yo, digo... Ya me estaba mosqueando, tú. Vale, es porque es muy rápido el... O sea, en cuanto vibra y ¡pam! Como ahí. Joder, Marco. Eso sería un poco preocupante. Pel de espato, ¿vale? El espatúculo es mi aparato. Ay, fin de la examarco. Vamos a ir echando guardador, que ya sabéis que si no, luego... Vamos a ir echando guardador, que ya sabéis que si no, luego... Hostia, es que están todas, eh. Ya, el dolor de hombro cada día me incomoda más, tío. Yo también llevo aquí muchas horas. Creo que tengo que empezar a adelgazar para que me dola menos. Te voy a sospechar que es presión de músculo. Voy a ver qué hay por aquí. Bueno. Hay una puertecita. Debe estar medio muerto ya, el cabrón. Malo es que sigue vivo. No. 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 Es que aquí hay algo pero no sé qué es Pero a la cámara le hace tum-tum ¿Vale? Hombre, congelado, mira, así estaba yo Oh, espera, hostia puta No, es que se me olvidó moverlos, Marco Los puse ahí por el Path of Exile Da las prisas, tío, las prisas, como siempre Ahí, ahí, ya está cambiado, no te preocupes Ya, tío, lo puse ahí con el Path of Exile Porque si no taparía todo el resto Y se me ha olvidado moverlo No sé, estoy en la puta mierda, tío, últimamente Estoy más olvidadizo que de costumbre Yo marco el beta testes No, no, gracias por avisarme, tío Porque si no, lo dejo ahí para siempre, ¿sabes? Y en el Poe, bueno, que sí tapan, que tapen Que le den Por tal, tampoco hay nada interesante, creo, ahí Vayamos por donde se fue la... ¿Mayu? Se llamaba Mayu Por ahí Por cierto, ¿quién se que todos los cascos? No hay un Discord ahí Vale, o sea, esto es que está separado por zonas Oh, Dios, no, Marco Buenas, Luigi A veces, Marco, hay que dejarlos privados Aunque sean en honor a Adri Como consejo Joder, qué asco, una cucaracha Vale, en el sótano había un... ¿Algo? Haciendo especial misión a lo de ¿Había algo? Dos mil setenta, seiscientos ochenta Tendría que haber el gasto de la dos mil setenta Es que no lo sé Que te digo la verdad Es que creo que sí, pero justita Yo tiraría más por una de setecientos cincuenta, eh Setecientos, setecientos cincuenta Más que nada porque... Es que no lo sé Tendría que mirarlo ¿Me das un segundo? ¡Muchas gracias por la donación! No, no, Marco, en serio Mayus et es Mayu Mira, los cinco euros tienen mis dioses Pero joder Ay, qué daño Ay, qué daño A ver, GTX 2070 Bueno, recomiendan una fuente de quinientos cincuenta La verdad Pero claro, todo depende también de qué procesador tengas Si tienes uno que tire bastante Pero sí, con la de seiscientos debería darte Aunque yo siempre suelo ir Prefiero más capacidad en una fuente Por lo que pueda pasar A ver Siete, siete mil setecientos Ah, sí Con la de seiscientos te debería dar Solo asegúrate que lleve los conectores del PCI y listo Buenas Aiden Es lo que hablamos Por el bitrate Esta tarde tenía las resoluciones disponibles Pero ahora se han ido Y no me preguntes por qué Pero esta tarde sí me podías haber visto Y ahora Por lo que sea Twitch me ha dicho que no Bueno Aquí al menos he venido a por una lente, ¿no? De momento A ver qué más hay por abajo Ya marco alegro Mancia, ¿no? Bueno, por abajo no Cojones, espera Paso aquí Subí antes Y se me ha olvidado que subí Buenas, Jackspeed Ya estoy Estoy empanadísimo, tío Te lo voy a terminar de revisar bien arriba Por si las moscas Y nos vamos No, 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 no Espero que en el váter, Jack, si no me decepcionarías mucho. Echa la foto así un poco... porque sí. Así me gusta. Vamos a ir gastando esta mierda por lo menos. A ver, porque quiero cargármelo de un crítico. Vamos a esperar por si dropea algo. Las gracias. ¿En serio, Jack? Estabas por ahí cazando pokémones. Ay, menos mal tiene un mapa. Lo malo es que no te dice realmente las que están abiertas y las que están cerradas, pero bueno. Te dejo un arco. Sí, Luigi, por supuesto. O sea, ese juego no va a faltar. Ya, Jack, tenías putas ganas de ir a cazar pokémones, cabrón. No pasa nada, Aiden. Ya nos vemos, hombre. Hasta luego. Salimos de esta casa. Son dos campañas, sin más. No, no hay León A, León B, Claire A, Claire B, simplemente. Hay creo que León y Claire. Pero no hay alternativas. ¡Mayu! Es que ya hay que andarse con cuidado, Jack. Y ahora tengo puesto el calefactor un poco, porque si no, me moría. Y ahora hay que ir a buscar mariposas. ¡Hoy va! Que vienen los aldeanos, tú. ¡Vacamos a ver! ¡Vacamos! Y ahora hay que ir a buscar mariposas. ¡Vacamos! 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 ¿Qué? Pero total Marco. Ahí va. Vale, pero después de atacar sí que puedes capturarle. Perfecto. Ya, lo peor hermano, se me escapó el dedito como aquel que dice, ¿sabes? Un poco de... Pues nada. En la Call View le van a picar los indios y no lo han picado ya. Bueno, tengo 18.000 puntos. La verdad es que se ganan bastante mejor que en el 1. No, 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 no. Bueno, hay que buscar a las mariposas. Dale, ya me encuentran ellas. Ok. Ok. ¿Le podrías haber puesto nombre y todo, Jackspit? Ya, pero en serio, aquí viene antes De nada, Luigi, ya te digo, es el que uso yo y va infinitamente mejor que el otro O sea, que el oficial oficial Yai, si nos escapa, estoy seguro que podemos evitar De hecho, yo sé que va mejor por el Shadow of the Colossus Que si lo emulas, no va con mal rendimiento Si no, al revés Ganas muchísimo Bueno, Marco, la tuya creo que va en camino, ¿no? Va por ya, eh Guiño, guiño A ver, había otra piedra, ¿no? Aquí delante Gracias. Gracias. Vale, igual me he acercado demasiado, ¿no? Espera, espera, que es que el otro encima no murió. ¡Venga! ¡Me cago en la puta! Déjame correr. Está un puto sincronizado, tío. ¡No! No sé por qué antes, pero podría que sí que le había bajado la vida de una. No sé. Igual ha sido paranoia mía del anterior. ¡Pero bueno! ¡No! 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 hay más que hablar voy a mirar no hayas que hayan tirado algo como las gracias o las gracias un saludo Temas de fuego y de arquero, Marco, para ser exactos. Que me cago en la puta, que suertecita estamos teniendo con el PoE. Veamos. Voy a guardar puntos para cuando vaya a subirla. ¿Soy yo o están dando demasiados ítems de curación? Porque es que eso nunca me ha inspirado confianza, entonces... Que susto me ha dado ese roce de micrófono, coño. Solview, seguro que has sido tú. Solview está de fondo solo para asustarme, que lo sé yo. De siempre, Luigi. El americano, occidental y tal, es que se basa mucho en los jumpscares ahora mismo. En cuanto al terror. Mientras que el terror japonés se basa mucho en formas humanas y espiritismo. Si me mudo voy a empezar a hacer ejercicio porque, madre mía, me doy el hombro. Me voy a pegar un tiro. Es como en el centoño de asustillo. No hay nada, es Jackspeed version PC. Jackspeed PC version. Bueno, espera. Tendré que investigar todas las tallas, ¿no? Bueno. No era lo que buscaba, pero estoy satisfecho. Voy a echar un guardado manual. Que conste que no estoy loco, vale. Me estiro el brazo por necesidad. A ver si había otra estatuilla por aquí. Si no, a ver en el principio. Bueno. Joder. Insisto, no era lo que buscaba, pero estoy satisfecho. Otra vez. Vale, veamos por donde al principio. Pero, Jack, ¿de cagar? Porque a mí me ha pasado de ir a cagar, terminar de salir y ganas de mear. Pero dos veces de cagar es preocupante. Así como dato. Marco aguantándose ganas de decir por micrófono me agarras el aparato. ¿Qué pasa? Ni siquiera, no te vio. Qué rica. No te vio la vida. No te vio la vida. No te vio la vida, no te vio la vida. Bueno. Mira al lado positivo. Lo diría. Joder Marco, que sepas que me has asustado hoy, porque antes de que entraras, se escucha un sonido muy extraño Empezó a sonar Sí, era mi enfriador de aire Y no sé, ha sido como de mierda, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿Qué va a salirme? Y resulta que eras tú Hombre, yo da más mierda que la una Da más miedo que el propio juego, cabrón Tómate, bueno, supongo que a lo mejor de vez en cuando te tomarás algo, ¿no Jack? Para... Descargar Tú me entiendes ¡Me persigue el fantasma del comunismo! ¡Lleva uno a otro! Se puede cargar el otro lo mismo ¡Mierda un nuevo que está en un directo! ¡Ah, no! Si no le vas a ir por oro, le vas a ir por escrito ¿Puedo hacer un disparo triple? ¿Otra vez a matar al comunista que está muy muerto? Para hacer un disparo triple, macho Mejor me callo Es que hay algunos fantasmas, tío, que parece que no quieren atacar nunca Son como los NPC de SAO, macho Ya tenía función de selfie de aquellas, Jaxby Lo que seguimos dando en cuenta es que apenas me acuerdo del 2 Y me acuerdo de lo justo, de que iba de unas gemelas Que me dio más miedo que el 1 y tal Es que, joder, están saliendo muchos más fantasmas Y parece como más centrado en matar bichos al final Sí, sí, por fin sacaron el manga de Danmachi original Sí ¿Has hecho manga de Danmachi? Sí ¿Te acordáis que lo compré en pirata? Pues ya salió original, dejaré de comprar los piratas Marquito Ricolino se está haciendo con un fuerte de mangas Esto es para picar a Marco Habrá que acabar abriendo un canal nuevo que se llame para picar a Marco ¿Por qué te he acabado de ver la imagen que has puesto en para picar a Colvio? ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado Siento picar a Colvio y de ellos estoy bebiendo Es como un doble picar a Colvio Como yo puedo AvnirJ08 te ha invitado a su lista de amigos de Steam Transiciones Transiciones Apoyas, cinemática Apoyas? Voy a echar un servistec O sea, voy echar un servistec de vez en cuando Porque recordemos lo que pasó con el 1 y el bugazo aquel Veamos Yo tengo que hacer un nuevo Dentro de todo lo decía Tengo que agarrar a la tienda para que me reserven un par de mangas Ah, pues los fantasmas se van hacia aquí entonces Esta es la culpa de Colvio, Mesh Y antes de una persona normal Tú nunca fuiste el hermano ¡Jajajaja! 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 Lo reconozco Tiene que pasar Bueno, eso le ha dicho lo que todos estábamos pensando Tampoco pasa nada La sombra no quiere decir que no esté Estoy solo comportándome Colvio, que te salió el manga de Damashi para original ¡Qué original! ¡Original! ¡Original! Es que yo les tengo que hablar Yo necesito esto ¡Hurry up and get side! Oye, tío Cabrón Encima de que vengo a hacerte una visita Porque pensaba que los fantasmas han venido por ti No me hable así Que te reviento la boca ¡Payaso! ¡Pelo blanco! ¡Mierda este! ¿Se cree viento aquí o algo? ¿Se cree viento aquí o algo? ¿Se cree viento? 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 Me voy a poner un poco más cómodo porque no Aumentar el manga de Little Wish Academia Colbio de parte de Jackspeed Que Jackspeed ha tenido hoy una switch con el Pokémon Let's Go Con un Charizard Shiny de tipo fuego y volador Haciendo enfasis en fuego y volador con mayúsculas Concuerdo con... con lo descrito por Blancy en el... en voz. Ya tuvo que ir a escribir Colby o Dragon. Ya. Tengo que reservar mangas. Ya me estoy flipando que el Project 02 tiene unas cámaras fijas de cuidado eh. De que te podían meter un jumpscare, no te lo meten. Pero solo con la cámara fija ya te acojonan un poco. Ay, ay, ay. Voy a ver que mangas tengo y vuelvo. Además están escuchando muchas voces. Me ha vibrado el man, ¿no? ¿Qué está pasando? Es una cosa que me vacía porque como... para que no se escuchen las voces de fondo y todo esto. No me voy a loco, no tengo puesto el volumen en el... tal. Pierdo un poco de profundidad en escuchar los sonidos en el juego. Me acojonaba, tío. Es fundamental el sonido ambiental en estos juegos. No, pero está súper bien currado porque... Joder, la verdad que haya el sonido. Que era que no tenía sus fallitos a veces. ¿Currado? Pero lo que es la percepción del sonido. De por donde viene y tal. 11 de 10. De verdad. ¿Y quiénes? Si, si, si. Si, si, si. Me gusta muchísimo más que los Forbidden City. ¿Los Forbidden City? Este me parece muchísimo mejor. El Forbidden es otro rollete. O sea, están bien. Los Forbidden están bien, pero es otro rollete más diferente. Pero ni el Kwon ni tal. O sea... Este es muchísimo mejor que la mayoría. No voy a meterme ya en el Rule of Rose. Maldita sea. Ni el Hunting Ground. Pero a mí los Proyecer me parecen deliciosos. No, no. Es verdad. Son putos polgazos. Yo es una pena te digo que a día de hoy... La saga se quedara ahí medio a un muertecilla. Que el último fuese en Wii U. Una consola que no vendió. Joder. Aunque solo... Que saquen el 5 si quieren otra vez para Switch. ¿Sabes? Y espero que saquen el Switch. Ya que están ahí con los refritos de todos. No sé si tendrán juegos a sacarlo. Esa que España viene una poquita finidad. Pero Pablo, ¿para qué va a quedar? Si no tienes Switch. Bueno, porque ellos no le vuelven a un huyo. Pero yo quiero comprarme un huyo. Pero yo quiero comprarme un huyo. Me cago la puta, pero está lo más grande. No lo he visto. Y la puerta se cerró. Y jamás, 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 le voy a nadar. ¿No, en serio? Uf. No lo he visto. No lo he visto. Oh no, no lo he visto en la linterna. No lo he visto por favor. Hola. Arre tú que de fantasmas. Arre entorno. Capítulo 3 La penitencia ¿Ya llegaste al acto 3, macho? Joder, no pones a jugar el... Pura detrás Es que, en serio, el de los nombres de los fantasmas Mis putos 10 es Una pega que le tengo al 2 es que no me gusta el mapa Lo siento, pero si de algo me tengo que quejar es que el mapa es horrible Estás quejando por quejarte, macho Deja de quejarte Hombre aterrado, mira, así vamos a estar nosotros ¿Aterrado? Está aterrado o está aterrado ¿Qué? Es esta la imagen muerta de él, ¿no? ¿Pero esto qué tipo de función es? Es de estas, ¿no? Oh, vale Una luz indicará una imagen mortal No puedo coger más, en serio Hija de puta, ¿pa' qué tienes bolsillos? Métetelas en el coño En las cintas y ya está Toma un poco lo family friendly Pero... Es que estas cosas me desesperan Mira, mira, vuelvo a ir con la coja A ver, la coja es Mayu Y la que no es coja es mío, creo ¿No? Que me lío No sé, yo sé que deje una coja No me acuerdo a qué, pero... Es que claro, a ver En el 1 Era la doncella La que sacrificaban Y en el 2 Eran las gemelas A las que les hacían la putadita Y en el 1 Oye, tenemos una coja Y en el 1 Oye y no 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 y y y y y Vale ¿La ha visto? Bueno, termina de irte Vale Y yo la indirecta de no entrar Un poquito ensangrentada Si es eso Marco, es preocupante Eh, no Recuerda que un caballero Tiene miedo de manchar zapada con sangre Joder Sin comentarios ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo se puede echar algo malo? Vale, otra menos O sea que tengo 37.000 puntos No vale, es el total Joder, tengo a 12.000 Ya decía, yo lo digo, hostia, que de puntos me estoy consiguiendo, ¿no? Pero bueno, así se consigue bastante mejor que en el 1 O sea que no, no me quiero Fijarte, te puedes fijar igual Uff, risitas Risitas, risitas malévolas No sé, no sé, no sé La florita Que puta Que puta Agacho mapa, loco Otro objeto en la esquina Putos objetos medio escondidos, tío Es horrible A todo esto, el giro rápido de cámara, ¿cómo es? No, no me sale Voy a parar un poco el calefanto Uff Toda la sala llena de cadáveres No, no me sale Primero voz Lo que he aprendido es que las pantallas en blanco y negro con estática son de Wii Y creo que no me he equivocado, por suerte No, los espejitos de piedra para revivir, digamos No vale, que yo estoy abajo Cambio de cámara, que horrible No son cosas de regreso Pues la verdad es que no, no te creas tú, Marco Pero volver a ver si la puercecita del otro lado estaba abierto o cerrada Me está picando la curiosidad Pero la curiosidad mató al gato, así que Faltando datos de playa celo ¡Nos entonces val belleza! ¡Hazlo luego! ¡ groceryar y en losرجaja! ¡Hazlo bueno! ¡Gracias en tu Vale, cinta de tipo 61. Notas del folclorista. Notas del folclorista. Notas del folclorista. Notas del folclorista. Increíble la de objetos. En serio que estoy encontrándome. No, Marco. Antes me cayó un anillo para mi build. Al fin. No. 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 con sueño, Jack? El trueno... El trueno no me asusta... Es que, a ver, es normal, tengo una caminata seria seria, eh. Ah, pero el pesado este sigue aquí. A partir de ahora esa sala ha quedado maldita. Pensé que iba a ser un fantasma de normal y me eché para atrás. El que arrastra. La virgen. Esto es demasiado, tío. Me gusta la idea. Y hay que probarlo. Están ya. Seguil... Voy a tener almacón. Seguil paseo. Estaba ojo deWhat. Se han mechado encima. Se han mechado encima. Se han mechado encima. Foto de mierda. Foto de mierda. Foto de mierda. 1500 puntos el PAU S por el disparo que le he metido ahora vale, me ha salido cerca van un par de tiros que no han quedado inválidos vale, este ya está muerto queda la otra ya, 30 más de daño y una cantidad de puntos increíble creo que merece la pena usar esto no, 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 no hostia, 28.000 Pokémon vale, tengo 13.000 puntos me daría para subir la acumulación voy a esperar un poco esto, me voy a tomar unas hierbitas que bastantes me han dado y plan de ir así, como así esto está buqueado, ¿no? porque 22, o sea, no he cogido tantas ni de coña voy a hacer un sevestite voy a intentar fotografiar al tonto la polla este del fantasma blanco a ver si se puede o se lo he dicho es de huir tiene pinta de que es de huir pero al masoquismo es al masoquismo entonces voy a ver esta otra puerta también a todo esto esta puerta es una trampa como así 200 2 3 perdón 3 8 9 Un nuevo film tipo 90 Hostia que guapo Y que bien escondido estaba ahí Es que ha sido ver el objeto Y se me han pasado las ganas de echarle las fotos a él Guardadito de estar volviendo Y que bien escondido En serio, tío, la puta que los parió Guardadita 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 Gracias por ver el video. 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 Estaba tardando, oye. Hostia, vale, es de los rápidos. Tengo que estar atento. Tengo que estar atento. Hola, canto. Tengo que estar atento. Bienvenido al mundo de los mortales. Buenas foto, oye. Tonto al jetómetro de la señora. Ya tengo recargado el especial, por si se pone alguno más tonto. No, 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 no. Oigo algo. Los dos hijos elegidos. Se llevarán a la Cielo. En el mundo de la Cielo de la Cielo. Los dos hijos elegidos... a la Cielo. Que tienes elegido... a la Cielo. Que tienes elegido... a la Cielo. ¿Qué es lo que se llama? El cielo y las manos de un putero, un putero que salvará esta ciudad. Ya. Claro, no puedes mover a ese lado y a ese otro. ¿Qué has elegido? Ya, que ya me ha entrado Paya. Arriba son los dos naranjas. Los dos niños que se han elegido para el cielo. ¿Estás algo? Los dos niños que se han elegido para el cielo, en las manos de un putero. Un putero que salvará esta ciudad. Voy a instruir eso. Lo corto. Es que no puedo creer. No hay nada. Un beso de. No hay nada. No hay nada. Estás bajando a la gente. No hay nada. Bueno, lo he hecho. La llave de mariposa. Mariposa sólida, no se ha dado mal. No sé dónde va, pero Maripaozza De hecho solo había que poner los dos de arriba, el resto eran diferentes Es un punto Sakura Sawa Un punto No me olvides, no me olvides. Tampoco es que sea un gran mapa. De hecho no hay donde puedes identificarlo. A menos que ahora se haya abierto alguna otra puerta o algo más. No, no nosotros. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues la mujer del jardín. Vale. Vale. O sea, acabo de conseguir una función de la cámara por los putos jaja. Básicamente. Sí, Marco, es que me recuerda mucho a eso y es lo que más odio. ¿Para estar coja de repente? ¿Cómo ha estado a correr? Mayu, ¿qué pasa? No es nada. Mayu, rápido. Vamos. Tenemos que salir de aquí. No quiero matar a nadie. No quiero matar a nadie. Wow, este tiene vida, cabrón Te diría que tiene más vida el fantasma que yo Puta vida, Marcos, no has ido a pensar lo mismo En serio Era lógico Bueno, a más vida, a más puncitos al final Qué feo el colega Tengo una mochila en la cama que me está dando ¿Solo, no tiene cámara? Eh, sí, si no, sería la doble cámara como en el juego Oh, Dios mío, si me agían de las dos ahí A ver, que dejo al fantasma Una esfera A ver si tengo puntos para subir algo de la cámara, que creo que sí Que sí se me ha ido Ah, algo puedo subir Que te estoy en el bañil Ah, vamos cojones Estoy montando una cámara así Esto de decirlo así, por mucho que el aumento en macho en nosotros eso no tiene efecto. Nosotros estamos igual de joditos para siempre. ¡Claro! En vez de preocuparnos de una persona que se le quema una pista va y lo hacemos... Increíble. Apenas he vuelto al principio a ver la puerta. Tiene la puerta con un pedazo de cierre y el pesado del monje diciéndome que guay estás corriendo, ¿sabes? Estoy en la puerta. Increíble, pesadillo. ¡Pambi! Ahí arriba hay un objeto. ¿Un objeto? Yo veo dos. P explica. P explica. Espérate esta puerta. ¡Pues! ¿Uno? ¡Pero te esperas chaval! Y arriba hay un objeto. ¡No! Y ahí escudimos la cabeza del niño... Meow. Hay algo más aquí... Meow. Mio, hay algo que está aquí. Mio, hay algo que está aquí. Tenemos una que se... La ha cogido desde el piso de abajo. Por chaval. El hombre elástico se queda corto con ese brazo. Concellas sagradas del pasado convertidas en mariposas carmesis. Pero se hablan de la A. ¿Colview murió? No, Colview está haciendo de buena gente. No va a hablar. Ah, claro. Yo estoy hablando de mala gente, ¿verdad? De hecho, Colview está haciendo de... Lo recordaré. Ya lo has dicho. El daño ya está hecho. Bueno, voy a empezar a sacar las cosas de mi mochila. Le hago tipo Hot Wheels. Una pistola Nerf. Y papel de regalo. Y papel de regalo. Y papel de regalo. Por fin. Mira, con ese libro, Blance, te dan un punto de habilidad. ¿Pero de regreso? ¿O de qué tipo? Pasiva. No logramos. Curioso Oye, no Tiene hermoso Tiene hermoso ¿Cuándo está pasando? A ver, me sonó en el correo Creo que algo salió Suelterazo Mejor Es que te las pongo en bandeja Ay, ay, ay Tiro al objeto Se quedó buggeada la sombra de la obra No sé Yo les tiraría al objeto A mini friendly Muy bien vestidicas digamos que no van para Pues era que los fantasmas Niño, niño No sé Pero si bien vestida así A mi casa Nueva llave, ya ves, lavo un diamante ¿Un diamante? Hostias, eh, Callview ¿Qué pasa, tronco? Good luck, my friend Ya se le despertó al niño que anda resfriado ¿Otra vez? Sí No voy a mentar porque estamos en streaming No voy a mentar porque estamos en streaming Pero vamos Me hago una idea A ver, pongámoslo en palabras siempre Entre esto y la pizza ¿Qué duele más? La pizza Siempre duele más una pizza ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es Callview Callview, una cosa te digo eh Igual casi te vas mejor como padre soltero ¿Quién sabe? Me vas a permitir una cosa Yo creo que la metes con el miedo ¿Tienes la suerte entre gitanos? Neo, ¡Ajéz! Espera ¡Vamos! Espera hasta que el juez se pronuncie entonces te va a dar igual porque tal y como están las leyes actuales no, no, es que no puedo porque encima eres tú el malo pero es que es increíble tío, lo acabas de decir tú ya no hay madres como antes tío esto es increíble amor de madres solamente puedo dar ¿dónde han quedado esas madres de niños? si vas al parque llevas una rebequita que hace frío ¿sabes? lo que el otro día aparecieron las dos cuando quedé con ellas que bajé del coche y que terminé de trabajar y andaba con el en brazos ellas dos con el abridín todo es bien y el en jersey a las 10 de la noche aquí con el frío que hace y no solo eso, lo tenía agarrado con un brazo que le tenía todo el jersey subido y solo tenía el body debajo a las 10 de la noche en Asturias huevos mira no las y aquí de algo que pueda pasar en el futuro que me lo pueden utilizar luego en el jugado lo peor es que para allí seguramente haga un poquito más frío que aquí mira de 18 metros que está enseñando el body en medio de la noche ¿sabes? y las dos cotorreando mira mira si tuviera una pistola iba para la cárcel cuidado Colvio que por suerte creo que no saben que estás aquí pero si que se puede llegar a usar lo se lo se por eso soy Dark Lord así que joder Dark Lord que comentarios hace la vergüenza jajajajaja de todas formas creo que estamos nosotros oh dios no pero es muy hardcore ya te contaré luego para de streaming también ahora estamos a lo que estamos que es el patrón 2 nos vamos a disfrutar de esto claro que estaré un poco mal porque veo que al final me lo culmino en dos streamings jajajaja una Giniña te van a dar un lanzazo yo le daría un tren rechazo pero bueno si no sabe lo que es un tren rechazo alcanzaste como su duper jajajajajajajajajajaja zajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vale, es porque se fue el bífaro ¿En mi pocha? Hay que ser rápido con este fútbol O echarle muchas fotos, una de dos Faro 0 base especial 2623 Joder Me están dando esperas espirituales para dar y regalar ¿Pero son de 2W o no? Son para asignar donde quiera, Marco Ah, bien Son pasivos Esto igual, no sé si dejarlo en este farol o en el siguiente Tú Colby, ¿quieres que aguantamos hasta el siguiente? Oh, no aguanta hasta las 8 de la mañana Con eso es grave, no tengo problema No aguanta hasta el siguiente Claro, le pregunta a Colby nomás Solo Colby, solo Colby Marcon el siguiente Yo si os recuerdo bien Los siguientes tenían algunos que otros puzles Igual hasta el quinto y luego dejar 4 para el siguiente Si quieres intentarlo en dos Porque igual algún puzle se atasca Pero vale, estoy atascado, no tengo la llave que necesito aquí Entonces no digo nada Jajaja Jajaja Pero, tengo una llave Solo mucho la de otra categoría ¿Has visto la categoría? Es raro que los libros se hayan metido en el inventario, para que me fijo. Voy a hacer spoilers. ¡Puede! Gracias, Pid. Buenas noches. ¿Estás realmente corriendo? Una llave suela. Pero la ha cogido donde la pelota. Vale, creo que no la he usado. La de no sé qué diamante. Igual me ha dejado una puerta. Tampoco conociéndome. ¡Qué pesado el monje este! Que te busques un hobby, hostia. Por favor, cámara. He visto que aquí hay un objeto. Ah, vale, sí. Esa película que no podía coger. Vale, es que se ha abierto una puerta. Dale, hasta atrás. Magestralmente. Esa es la waifu, cabrones. No. 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 ¡No! ¡Mierda! He gastado un disparador. Ah, no me la ha contado bien. ¡Mierda! ¡Qué bueno! ¡Mierda! 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 Un lanza apagándose el pseudocumbión. ¡Mierda! 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 ¡Ya vaya! ¡Alguien sacrificó! Ya, ya y ya eran las del último sacrificio. Y se creen que somos nosotros. Lo dicho. Voy a investigar primero arriba y luego abajo. ¡No! ¡No! ¡Qué bien! Quiero ir adelante. ¡Joder! Es que hay veces que los menús se pasan rápido. O se pasan sin querer. Que por aquí... ¿Qué tal es algo? Bueno, pues habrá que conseguir esa llave. O sea, como sea. Un pedazo de pasillo. Cuando entro a un pasillo así me gusta ver el mapa. Pues si no... A ver si hay algo aquí en esta esquinita. Me estoy dando cuenta que el juego juega muchísimo con la puta cámara. Para esconder cosas y todo. No, 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 no. Tú coja, quédate aquí. Hostia, me pegué un eructo que pensé que dije, si no estáis muteado, en plan se queda sordo. ¿En serio? Sí. Y revisé rápidamente si estaba muteado. Es que te iba a decir, pues yo no he escuchado nada. Digo, hostia puta. Tu marco, tío. No sé, pero ayer en la cena de Aideña, macho, como andaba medio hinchadito, me tiró unos peos entre medio de la fila. ¿No sabés quién se la hará conmigo? Has de echarle la culpa a alguien, lo has tratado amontonado, ¿eh? ¿Quién sabías? Tú lo único que haces es poner cara de molestar. Haciendo como que después de más adelante. Haciendo como que después se nos ocurrió tomar bebida, comer su carnecita y sus papas, su salchipapa. Ah, y los churros, que nos van. A mí la verdad es que me molaría ir para allí, Marcos, solo para tener un buen asado y cosas de esas, ¿eh? ¿Qué ves un asado? No sé, lo único que sé es que Colvio caliente unas pizzas cojonudas. Son muy crujientes. A ver si dónde. La pizza de Colvio. Voy a poner una pizzería solo para poner el don de Colvio. Estoy seguro de que la pizza era carbonara. Voy a hacer la especialidad de la casa. Carbonar a la Colvio. A la Colvio. ¿Y de qué se le ha dado esa pizza? Es una pizza que recalentamos hasta el punto que se quema. Y te la servimos. Yo creo que se le ha quemado... Eh... Fuera. También. O sea... Te le ha salido quemando la vez que te vas a poner. Exacto, está dentro. Yo creo que tenía calor concentrado dentro y se ha vuelto todavía un poco más ahí a lo africano, ¿sabes? Tranquila, Colvio. Tu pizza permanecerá ahora para siempre. Entonces me la zampe, ¿eh? Aquí que no se diga que no hay estómago. Me cago, ni. No, lo que no hay más... Lo que no te quedan son dientes ahora. Yo creo que la comida es de mi suegra. O sea que no pasa nada. Bueno, mejor que la comida de mi hermana, macho. Joder. Así me hagan ganas de preguntar. ¿La probáis? Sí, se está bien. Hay mucha gente que se cree que su comida está buenísima y es como la habéis probado. No. Ahora ya tengo la llave de la sombra. Ah, ¿te estás enluchado? Falta la llave de la luz. ¿Y Endor Heart? Sí, 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 sí. Otro punto de habilidad, macho. Bueno, después de esto que ahora igual tenemos que volver. Voy a dejar la llave para que apoye a la luz y tal. Pero bueno. La pregunta es por qué Mayu estaba escapando de la hermana. Mío. Mío. Es la coja Mayu es con la que juego. Mío. Porque está escapando la gilipollez. No es que escape. Es que se... Está poseída por momentos. Por el espíritu de la doncella. O la movida de estas. Bueno, si querés, yo también me voy a poseer. Ah, mañana podrás mola contra el mierda. No me recuerda que yo mañana tengo que comerte lo que tengo por la nevera y por los armarios. No me acuerdo que tengo pasta. Ahí va, tienes pasta. Es un tío pudiente. Es un tío pudiente. Yo sé que Mayu, desde Mayu, te ha donado 611 dólares. Euros. Ayer creo que algo toqué y se me desajustó todo, tío. No sé qué pollas fue. Voy a poner la llave sombra, a ver si deces a ponerla pasada. ¡Leon! ¡Leon! ¡Helmy! ¡Helmy! No, lo peor es que te acompañe el Resident 5, que te acompañe la... El Resident 5 era muy lamentable, pero es verdad que yo odio. Cuando tienes el compañero de un NPC, a veces se pasan muy putas. Cuando se buguean o alguna historia, tío, es terrible. La del Resident Evil 4 me tía mi dedo a veces. Blanzo, tienes que abrirla al mismo tiempo. Ah, me he fijado. ¿Te he fijado? Lo que tengo aquí conmigo. Blanzo, cero. Project Blanzo. 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 o sea el creativo vamos a ver a ver a ver a ver a ver a todos estos años aquí o está por ahí tus deseos son ordenes para mí y blanchi y yo me lo cheto sobre blanchi estamos haciendo buen día yo estoy aquí liado con el final por eso no hablo Blanchi, dile que se muera, dile que se mate dile que se mate, dile que se mate que tengo que esperar que se haga de noche para una cacería y se me está haciendo Adri, pero duerme, descansa en una posada claro es que las posadas no puedes hacer que sea de noche solamente acampando pete un coche con los amados, eh, te haces la cuesco para coger los farcóns y que si te atrapas no te atacan de noche y puedes ir en cocción de quieras espérate, 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 que me dijiste Adri, repítelo que la alticia, no hay para acampar mentira ¿cómo que mentira? ¿sabes por qué es mentira? porque lo dice Marco, ¿vale? y si lo dice Marco es que tienes razón Adri, cógete la pieza que son los faros de coche para que no te salgan de noche los enemigos bueno, para que no te salgan cuando conduces pero si en alticia no puedo conducir salvo el barco ¿puedes hacer algo con alticia? estás en alticia en la ciudad ahí Adri, ¿entiendes? que sea de noche para las cacerías a ver, entiendes, que tú no hagas las cosas no significa que el personaje no... ¿jugar? ¿qué es esto? vas al tío que te da las cacerías y la eliges otra vez te pregunta si quieres que sea de noche si no me acuerdo mal bueno, parece que me puedo entretener con un minijuego por lo que veo por lo que veo no me ha oído al rato ajajajaja estaba bien, oye lo que quiero oír si lo pido me preguntar, no sé mentira mirar poquem dijo que no porque no quieres pelearse ¿eh? que coño que vamos a hacer lazo a un pájaro de papel y no se ni para que pero bueno si hermano, yoolo papaja necesito papel, eso hablábamos, ¿verdad? Veo volver a ir a ver si es que me dejaban Me amizai creo que pusieron música, no sé si se escucha por el directo No se escucha A ver Is this the moment Veo volver a ver si me deseo Hola, ¿no? ¿Tengo que entrar siempre a otro lado o qué? Ventajas del emulador, poder andar más rápido, gracias Eh, sí, pero que no vuelva a entrar por las puertas de aquí al templo Pequeña mejora Ah mira Blancy, para que te des la llave de luz tienes que hacer un puzzle Eh, ¿dónde y cómo? Y tienes que colocar los libros Ah, lo de los libros, no me acordaba que era la llave lo que te daban ahí, joder, sí, pero me acuerdo de que había que colocar esos libros que tenía antes en el inventario Dejala, ¿cosa es dónde? Pero eso ya son spoilers, no deberíamos de dar spoilers ¿Dónde? Porque es que ahora mismo no me deja volver a entrar allí, tú Cojones A ver, deja a ver dónde Voy a meter un poco el hack aquí de Faint Lady Mitter Disabled Otra cosa no, pero odio ¿Dónde onda? Ruler 34, Project 02 Voy a ponerlo en un orden o algo así, es que no me acuerdo Blanche 0, Project Blanche Los cambios de cámara, jodados que tengo el eslopo Bueno, al menos he encontrado un agua sagrada Vale, creo que igual ya he pillado ¿Dónde le pones los libres? Si hay un enemigo, es una buena cosa, ¿sí? Si, mira, veis bien Joder, puto Blanche ¿Cómo lo hace? Justo ahí tenis que poner los libros, macho Esa es trampa, está atacándole a través de la pared Ah, como tú en el... Ah, como tú en el... No, 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 no Aparece la depondición B God or the Te doy el orden Tienes el Crimson Butterfly Hoy en puzzles fáciles, el de los libros, ¿vale? Este atravesado no lo descubriría. No quiero decir el nombre, pero está chetos. ¿Quién será? ¡Dios mío! Ni idea, ¿no? No diré nombre. Que se haga de noche ya, por favor. No hay chito que pueda arreglar esto. Si ayer la una y uno ya. ¡Más en el juego! Faltan dos horas el juego. Yo ya te dije cómo sería. No tengo armas efectivas que otros cadentes, así que bueno, al menos. Oye, mi cuerpo pide poes y con este ritmo no puedo parar. ¡Muy bien! ¿Loli o waifu? ¡Qué waifu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Black Maiden. El Black Maiden. ¿El Black Friday? ¡Qué cojones! no hoy aquí al menos cada vez que comentas un fantasma no te ponen una mierda de animación cutronga asidosa que te impide tu 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 otro está en la esquina ahora sácale el nao que mierda está en la cama familia frente a tomar espera marco igual puedo cumplir tus deseos ah siii siiii siiii Juevenia gilipollas Vamos a hacer eso normal en proyectos Sí, 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 dámelo todo Dámelo todo, clip de eso Pa' la cama El primer automata te lo ponía más fácil hacer eso La función de disparo mortal, ese todavía estoy pensando si la estoy usando No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Vale? ah 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 Es el crítico, pero lleva el crítico aquí desde el inicio, o sea, en fin. Voy a esperar a que se termine de morir, ¿no? Dejadlo, ¿no? Dejadlo. Cuando se termine de morir, el cual hará su trabajo. Ya estábamos, ¿verdad? Deberíamos haber hecho el ruido. Vamos a abrir esto. Lo sabía. Lo sabía. Hola, film tipo 90. ¿Me es jefe o qué? La clave a la celda. En tu casa. Hola, filmo. Lo sabía. 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 No tengo la llave. ¿De tu cocón? No tengo la llave. ¿De tu cocón? ¿De tu cocón? ¡Esto es delirio, chica! Estoy en... agua. Es que el mapa que antes estabas viendo no pertenecia ni a aquí. No se puede. Por el sota no está... ... en realidad. Pero... ¡Muyo! 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 ¡No se va a abrir! ¿Qué hacemos? Hay una caja en algún lugar. Voy a buscarla. Espere aquí, ¿vale? ¡No! ¡No te vayas! ¡Muyo conmigo! ¡Muyo! ¡Yo estaré de vuelta! ¡No te prometiste! ¡No me dejaré! ¡Por favor! ¡No me dejaré! ¡Muyo! Adiós. Querida amiga, ¿estás dejándome de nuevo? La verdad es que este juego te da todo bastante mascado, ¿eh? O sea, en comparación al 1, ya tenías que averiguar que la ruleta empezaba desde el 0 y no desde el 1 y era de izquierda a derecha. O sea, a mí no me jodas, solo con ese puzzle ya, dime tú cómo lo haces. Lectura japonesa al revés. Ah, puta que los parios, no pensaron en el torre occidental, aunque esto les costaba cambiar los simbolitos por 0, 1... Y además, es que acaba de salir aquí la puta niña del pozo. O sea, tal cual. Dale, esta era de la rápida. Otro fantasma, este es el que va corriendo ahora. Otro fallo. Otro fallo. Otro fallo. Desparo gordo. O sea, es que, tío, cada disparito gordo son dos mil puntazos, colega. Tengo con los 600-900. 500 Empuje que tiene es buen también Si, siempre empuja, no es como... ...la cámara del uno Solo mediante funciones especial Parece que es bien upgradeado ya del uno No, 37.000 Es que voy a subir la del estallito esta que estoy usando Está muy roto Solo en 17.000 puntos, por si quiero subir la acumulación Parece que se lo estoy matando a críticos Están bien facilones de hacer Pero bueno, nada Capítulo 5 lo dejo aquí Porque es que es eso, si me pongo a mí Ya me lo pulmino Me canso un poco el hombro Creo que con la tontería entre el streaming este y el del Poe Ya van 7 o 8 horas aquí O sea que en fin O nada majos Soy alguien más, aparte de los que estamos por Discord en el streaming Que lo dudo Bendiciones y buenas noches Y no sé, a lo mejor ahora te voy a poner el Poe Así que Dios sabrá Deja el Poe tranquilo macho Venga anda bendiciones, adiós Y aquí